Experiencia de tanta calidad Puerta atrás, preciosa, pase a una mano Silvia Domínguez, vaya pedazo de asistencia Sica con E, pick, repick, triangulando Sica con E Y saca el pase Silvia Domínguez, 12 asistencias de muchísimos quilates Para que Sica con E remate a placer De la R de 3, de la R de 3, de la R de 3, de la R de 13 13 de Antonia de la R, 6 puntos son suyos Los 6 de Avenida